Hagamos un experimento juntos. Mirad esta cara. Vuestro cerebro ha reconocido rápidamente esta expresión, ha juzgado que es una amenaza. Surge una emoción de miedo, de rabia, de vergüenza y con esto un comportamiento de defensa o de huida. Vamos al ejercicio número 2. Ahora me gustaría que intentareis resolver esta cuenta mentalmente. En este momento se dilatan vuestras pupilas, vuestro pulso aumenta hasta 7 pulsaciones por minuto y tenéis toda vuestra atención en la cuenta. Es imposible poder centrarse en otros estímulos al mismo tiempo. En ambos ejercicios os enfrentáis a un problema. En el primero usamos la emoción, nuestra reacción es automática y rápida. Y en el segundo usamos la razón, utilizamos otro circuito neuronal que necesita más energía y más tiempo. Lo más curioso es que las redes emocional y racional no pueden actuar al mismo tiempo. Cuando usamos una, la otra se desconecta. Estas dos redes neuronales se identifican con dos tipos de liderazgo. El liderazgo emocional y el liderazgo racional. El líder emocional se centra en cambiar comportamientos, motivar, comprometer a su gente hacia un objetivo. Y el líder racional se centra en el análisis, la estrategia y los resultados. La pregunta es, ¿qué es más efectivo, un líder emocional o un líder racional? La pregunta tiene trampa. Pues los líderes más efectivos saben usar las dos redes según las circunstancias y cambian rápidamente de una a la otra, de la emoción a la razón, para alcanzar los objetivos que buscan. 1. Analiza qué tipo de líder eres. 2. Busca tu punto débil, emocional o racional. 3. Entrena esa red neuronal para conseguir la máxima efectividad en tu liderazgo. Mejorarás tu impacto en tu equipo y lograrás los objetivos económicos que buscas. 3. Revelación. 4. Decir. 4. Unありがとう en el tiempo difuered FAR més para conseguir la máxima efectividad en tu positional. 4. Desp Wasser. 5. Cerca. La última pregunta es, ¿qué es más efectivo, un líder en tu equipo que encuentras? 5. Cerca.